Primero, el secretario por supuesto está muy interesado en todo el país y en este caso la zona norte y por supuesto la convicción propia de poder apoyar y contribuir la Secretaría de Defensa Nacional con las demás autoridades locales, estatales, federales, delegados, representantes aquí pues para contribuir a la paz, la seguridad de toda la ciudadanía de alguna manera he escuchado que es una, le llaman aquí la frontera segura pero pues siempre hay que estar atento, alerta y pendiente de que todo siga por ese mismo camino que en ese sentido la coordinación con las demás autoridades es indispensable para contribuir a la paz y la seguridad de la población que puedan hacer sus actividades cotidianas en forma tranquila, segura y confiados de que pueden salir a la calle sin ningún problema ¡Gracias! ¡Gracias!